Este año he sido distinguido como el senador más productivo de México. Esto me alegra y enorgullece, y también me hace pensar en el valor que le damos al tiempo. En poco tiempo, logramos implementar más de 20 propuestas en desarrollo sustentable y soberanía energética. Más de 40 iniciativas relacionadas con la producción y la creación de empleo. En poco tiempo, con una intensa labor legislativa, se puede modificar para mejor la vida de muchas personas, como la vida de Alma, de Antonio, Guadalupe y Juan. Ahora tenemos un trabajo más digno. Tener nuestra propia casa nos cambió la vida. Para nosotras, este es nuestro lugar. Este camino nos permite llegar con lo que producimos. Utilizando bien el tiempo, pudimos estar en todos lados. Allá, en el Senado, acá en cada región y en cada municipio, llevando propuestas y ayudas para quienes más lo necesitan. Te invito a dedicar unos minutos más para conocer lo que estamos haciendo ahora. Entra a benjaminrobles.mx y mire en la línea del tiempo todo lo que se puede transformar con mucho trabajo en poco tiempo. Unir a Oaxaca para castigar los agravios con la fuerza de la ley y construir un nuevo orden. El Estado ejemplar al que todos aspiramos. Unir a Oaxaca. Esa, esa es la causa, nuestra causa. En Oaxaca, una renovación humana, completa, definitiva, aún está pendiente y es necesaria. Que se destierren los vicios de antaño y que no se reciclen con nuevos villanos. Había quien pensaba imposible, por ejemplo, que un representante por Oaxaca fuera el más productivo y trabajador en la Cámara. Pero consultores independientes ya reconocieron que no solo un año, sino dos, logramos ustedes y yo tal cometido. Unir Oaxaca y hacernos otra vez un pueblo ganador. Un pueblo fuerte. Esa es la gran causa a que los invito a este día. Un Oaxaca ganador donde seremos compañeros antes que rivales. Este, amigas y amigos, este es el tiempo. Es el tiempo de un Oaxaca ganador. Es tiempo de un Oaxaca unido. Por eso digo, es tiempo de resultados. Muchas gracias. Soy Benjamín Robles Montoya, soy senador de la República y soy un oaxaqueño que tiene los pantalones bien puestos. Busco unir Oaxaca y estoy en contra de la pobreza y la falta de crecimiento. Quiero cambiar el destino de Oaxaca. Quiero ayudarte a cumplir tus sueños y demostrar que en Oaxaca sí se puede progresar. Por eso, ayúdame a exigir ya basta de corrupción en Oaxaca. En los últimos años, con mucho trabajo, en poco tiempo, hemos logrado lo que para muchos era imposible. Más de 30 mil sonrisas con jornadas de salud bucal. Y por fin abrimos los ojos de nuestra gente con lentes gratuitos en comunidades. Con el Domo Mágico, llevamos ciencia y tecnología a las escuelas y combatimos desde ahora la desnutrición infantil. Falta mucho por hacer. Necesito tu apoyo y tu confianza. Es tiempo de resultados. Gracias. 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 Gracias.